buenas aquí le traigo un tutorial para explicarle a ustedes como ustedes pueden liberar liberar espacio este en su disco duro entiende añadir más espacio libre limpio en su disco duro este eliminar todos los archivos caché todo eso que ya no necesitamos ok este ustedes van a hablar de teclas y aprieten la tecla windows ok y vamos aquí donde dice el clean disk limpiador de discos ok este que está aquí damos un clic y entonces nos va a crear esta paginita aquí en esta paginita ustedes vayan a un clic aquí ustedes limpian el disco que ustedes quieren limpiar yo quiero limpiar el disco c ok entonces pues voy aquí dice ok entonces no me va a salir esta página pero a veces se tarda en salir lo que hace el proceso entiende este y aquí en esta página este está todo marcado yo 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 marqué todo entiende para que se limpien 5.12 este gigabyte de espacio que voy a seguir entiende si aquí si acaso quiero averiguar si hay más espacios que yo pueda este limpiar este para recuperar voy aquí donde dice clic a un sistema fallo aquí este limpiar todo el sistema de archivo le damos un clic de botón izquierdo entonces me va a salir esta paginita en el disco ser que yo quiero limpiar ok pero es el que estoy marcando voy aquí donde dice ok es para entonces ahora va a averiguar si si puedo limpiar mucho más espacio del el 5.12 gigabyte ok esto es bueno hacerlo por lo menos una vez al mes para que si ustedes tengan bastante espacio en su computadora y en su computadora para con más rapidez entiende porque a veces se atrás se tarda mucho la computadora lo ves aquí ahora tenemos 5.16 primero tenemos 5.12 ahora tenemos 5.16 pero este punto que está aquí lo marcamos este que este que está aquí lo marcamos marquemos todos los cuadritos entiendes lo ves para que se limpien en total 5.16 gigabyte que voy a recibir despacio ok entonces ahora voy aquí donde dice ok entonces aquí dice limpiar todos los archivos vamos ok y entonces ahora esto es un proceso este proceso se tarda un poquito entiende déjame poner el vídeo en pausa y cuando estemos terminando vengo para atrás para que no se nos salga el tutorial muy largo ok volvemos para atrás ok aquí estamos de vuelta este ya se limpió todo este todo el los archivos de la computadora y automáticamente cuando se limpia se coja la 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 paginita entiende entonces ahora vamos a chequear otra vez a ver cuánto tenemos ahora otra vez apretamos la tecla windows y la letra r de roberto disculpe que lo hice mal este apretamos la 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 tecla windows ok entonces vamos a otra vez aquí donde dice limpiar el disco y aquí en el disco se otra vez y entonces este que está aquí otra vez es entonces aquí dice que todavía me queda 1.19 mp ok por este nuevo pero esto yo lo dejo para probó para el mes que viene para que se me acomode un poquito más limpiarlo entiende ok pero yo espero que lo haya entendido fue algo simple algo sencillo pero es de una información y una herramienta que viene por efecto con windows que ustedes pueden hacer esto todos los meses para qué le para que limpiar toda esa basura de computadora que el archivo que no necesitamos que nos crea mucho espacio que nos que nos coge mucho espacio y a la misma vez este como que pone la computadora a trabajar más lenta se entiende ok pero no se olviden que te hito para jiva y nos vemos en la parte